Y bien, estoy aquí de nuevo en el Sword Art Online Variant Shockdown. Y bueno chicos, hoy vamos a ver la tier list de los personajes SSR de salida en el juego del SAO, que ya está muy pero muy cerca de llegar. Ah, y la verdad es que tiene poquitos personajes de salida, solo tiene 5 personajes SSRs. Bueno, 6 si contamos a un personaje gratuito, que si no estoy mal es un Kirito que nos van a regalar, que también es SSR, pero como es gratuito pues realmente no es muy bueno, ¿no? Aquí solo vamos a contar los que podemos sacar en el gacha. Y eso sí chicos, no sabemos cómo va a ser exactamente el reroll en este juego, pero algo que sí me gustaría y espero que esté ahora en el lanzamiento oficial, es que al menos en la beta nos dejaban hacer lo que era una invocación de reroll. ¿Cómo funciona esta invocación de reroll? Muy simple, tú haces una invocación de 10, si no te gustó lo que querías, puedes repetirlo así hasta que saques el personaje que tú quieras. Esta invocación es con un personaje SSR, o sea un personaje arco iris garantizado, entonces prácticamente puedes seguir rerollando, 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 hasta que saques al personaje que tú quieras, lo cual estaría muy pero muy bien, pues para no tener que estar haciendo reroll. Eso sí, hasta donde yo sé y estuve probando en la beta, solo te puede salir un personaje, o sea solo un personaje SSR. Así que no sé, si quieren empezar con dos o con tres personajes SSR, pues ya va a ser necesario utilizar otros métodos de reroll si es que los tendrá el juego, porque como digo no se sabe exactamente cómo será el reroll en este juego. Pero bueno, esperamos realmente que se nos pongan ese gacha de reroll, para por lo menos poder empezar con la waifu que nosotros queramos. Y bueno, como pueden ver solo tenemos cinco personajes, porque sí solo hay cinco personajes de salida. Un poco extraño, yo esperaba a Sinon, yo quería hacer reroll por Sinon, pero no hay Sinon, así que bueno. Ya, ya veremos qué me consigo, ya veremos qué me consigo. Pero bueno, vamos a empezar con la Tierlys, vamos allá. Primero que nada tenemos al Kirito, y sí, yo sé que absolutamente nadie se va a sorprender de que el Kirito sea de los mejores personajes del juego. Es que literalmente es de los mejores personajes del juego. Pues, qué sorpresa, ¿no? Qué sorpresa que el Kirito sea tan bueno. O sea, el Kirito tiene una habilidad pasiva muy buena, que se aumenta la fuerza en un 50% mientras se mantenga al 100% de su vida. Esto te premia bastante, pues simplemente porque no te peguen, porque no te baja la vida. Así que eso está muy, pero muy bien. De hecho, en la beta cerrada, Kirito era el que hacía más daño mientras estuviera al 100% de vida por este mismo buffo. Y solo con eso, pues, ya lo hace un personaje increíble. Así que hay que tenerlo bastante en cuenta. Sobre todo también porque si nosotros hacemos ataques continuos a los enemigos, les pondremos debuffos de debilidad que nos ayudarán a hacer muchísimo, pero muchísimo más daño con Kirito. Simplemente, pues, Kirito. Así de simple. Simplemente eso. Ahora, aquí tenemos a Asuna y con Asuna tengo un pequeño problema, ya que en la beta no se pudo probar tanto su potencial, porque, bueno, lo que se quería en la beta más que nada a la hora de pelear era tener mucho daño. Y Asuna tiene algo interesante y es que es el único personaje defensor, es el único personaje tanque, por así decirlo. Un poco extraño que Asuna sea la tanque, pero bueno. Es el personaje que más aguanta los golpes, eso sin duda alguna, y también hace un daño bastante decente. Pero como digo, en la beta tal vez no se le llegó a sacar todo el potencial que pudo haber sacado por ese mismo hecho de que, bueno, llegamos a batallas mucho más fuertes, donde sí necesitáramos, pues, tener más defensa. Entonces, por ahora, por ahora yo la dejaría aquí en el tier A, porque siento que sí se lo merece. Digo, los SSRs ninguno es malo, eso sí. De los SSRs ninguno, absolutamente ninguno es malo. Así que, bueno, eso, ¿no? Simplemente. Luego tendríamos a Silica. Y Silica también es un personaje muy interesante. La verdad es que yo la pondría justo aquí, al lado del Kirito, porque tiene skills muy interesantes. Pero no que nada, Silica tiene una probabilidad del 10% de que si tu vida baja a cero, te deje con un punto de vida. O sea, literalmente te salva de morir. Con un punto de vida, pero te puede salvar. Es solo una probabilidad del 10%, pero no está para nada, pero para nada mal. Y luego sus skills dan efectos bastante interesantes, como por ejemplo que reduce la cantidad de vida que tiene el enemigo, también tiene la probabilidad de paralizar a los enemigos, lo cual está muy, pero muy bien. Y sobre todo, lo mejor de Silica es que sus ataques reducen la defensa de los enemigos, lo cual se traduce en muchísimo, pero muchísimo más daño. Es un muy buen personaje, sobre todo porque también puede atacar a distancia utilizando lo que sería a Pina. Así que, sí. Sí considero un poquito más que Kirito va a hacer más daño, pero creo que a Silica se le puede sacar un poquito más de juego. Un poquito nada más, un poquito. Pero bueno, ahí está. Luego tendríamos a Lifha. Lifha realmente la pondría aquí, en A. Realmente la pondría ahí en A. Porque tiene una skill o más, tiene una pasiva muy interesante, y es que tiene 10% de probabilidad de reiniciar el uso de las skills cuando esquiva. Eso la verdad es que es bastante bueno, porque las skills al menos en la beta tenían tiempos de hasta 15, 20 segundos, y las skills hacen mucho, pero mucho daño. Entonces poder reiniciarte las skills de los personajes simplemente esquivando es algo muy bueno. Es un 10% de probabilidad, sí, pero es posible. Así que la verdad está bastante, pero bastante bien. Aparte de que algunas de sus skills inflingen un estado que se llama Pain, que simplemente hace que los enemigos reciban más daño. Lo cual está bastante bien también, y puede atacar medianamente lejos, medianamente lejos, con algunos de sus ataques. Así que no está para nada mal, para nada mal. Y por último tendríamos a Lisbeth, y Lisbeth es un personaje también bastante interesante. De hecho es de los pocos personajes que tiene habilidades muy curiosas. Yo la verdad la pondría justo aquí, creo que incluso la pondría encima de lo que sería Lifha. Creo que así, como están, sería más o menos el orden que yo les pondría. Pero bueno, ¿qué es lo que hace buena a Lisbeth? Bueno, primero que nada, ella hace mucho daño. Hace la verdad bastante daño. Luego, todas sus skills hacen 80% más de daño si el enemigo tiene un estado alterado. O sea, si tiene un debuffo, 80% más de daño está bastante bien. Aparte de que Lisbeth puede stunear a los enemigos para, obviamente, dejarlos inmovilizados y poder pegarles aún más. La verdad es que está bastante bien. Y aparte, teniendo en cuenta que su arma es una masa, tiene ataques cargados que pueden hacerle mucho, pero mucho daño a los enemigos de gran tamaño. Entonces, por eso viene también muy, pero muy bien. Y bueno, esta sería la Tier List. La verdad, como digo, no estoy del todo seguro de Asuna. Tal vez la pondría incluso aquí en B. Digo, no es que sea mala, no es que sea mala. Pero como digo, pues todos los nuevos personajes están centrados en hacer daño. Y Asuna, pues es la única tipo de tanque, por así decirlo. O sea, su clase es Defender. Entonces, ella no hace tanto daño, aguanta más. Pero en este juego siento que es mucho más valioso evitar que te den golpes, ¿no? Entonces, por eso. Pero aún así, la dejaría aquí. Como digo, no es mala. Absolutamente no es mala. Pero sí considera que, al menos por lo que se vio en la beta, sí es un poquito la peorcita de todas. Solo un poquito. Un poquito, poquito nomás. Pero bueno chicos, eso sería la Tier List. Ya se viene el Sao. Díganme por qué personaje van a invocar. Van a invocar simplemente por su waifu. No hay mucho donde escoger. Hay solo cinco personajes. Pero la verdad que creo que está bastante bien. Y aparte, como digo, si nos ponen esa invocación de rol, muchísimo, muchísimo mejor. Yo la verdad creo que voy a sacar a Silica o a Lisbeth o tal vez a Lifa. Porque yo no podría venir bien. Ya que no está Sinon. Bueno, habrá que agarrar algo más. O sí, bueno. Si me sale Kirito, igual me voy con Kirito nada más. Para ir a lo roto y listo. Pero bueno chicos, díganme por qué personaje quieren invocar. Déjenmelo en los comentarios. Ya saben que ponense a Grupo Oscuro que está en la descripción. También si quieren pueden seguirme en mi video. Solo. Solo si quieren. También recuerden que lo estoy haciendo. Estrense de morito. Pero si quieren pasar a ver qué tal está la cosa, el link estará en la descripción. Y bueno, esto sería todo. Y yo lo seré en otro video. Adiós.